La Ceremia de Gobierno, su progante Lil Garcés, y también la Ceremia de Desarrollo Social y Familia, Liz Casanueva, junto al director regional del Instituto de Previsión Social, Eduardo Barahona, encabezaron un conversatorio junto a adultos mayores para explicar los alcances y avances legislativos del proyecto de ley pensión garantizada universal, el cual fue aprobado por la Cámara de Diputados de forma unánime hace algunos días. En ese contexto, Eduardo Barahona y Lil Garcés señalaron las siguientes palabras. Se espera que sean más de 70.000 personas en la región que se vean beneficiadas con esta pensión garantizada universal. Siempre es importante discutir que aún estamos discutiendo desde los supuestos. Es un proyecto de ley que esperamos que se pueda asumir y es una buena noticia efectivamente de que se puedan subir este tema de pensiones, así como también para las personas que reciben pensiones autofinanciadas por sistemas de AFP, de que también puedan recibir este incremento. Y sobre todo hago el llamado, aprovechando la instancia, de que la gente tenga mucha claridad desde dónde recibe o va a recibir sus pensiones. Hay una desinformación importante en nuestra población, en nuestra región, si es que la pensión yo la voy a recibir desde alguna AFP, por lo tanto he autofinanciado mi pensión, o si es que yo la voy a recibir desde un sistema del Pilar Básico Solidario, ex-INP o IPS Chile Atiende. Entonces es muy importante que la gente sepa dónde tiene sus fondos de pensión. Si yo nunca he trabajado, ¿cierto? Y por lo tanto quiero acceder a alguna pensión, lo más probable es que esa persona reciba una pensión desde IPS Chile Atiende. Pero si yo he trabajado formalmente y he cotizado en las AFP, efectivamente la pensión yo la voy a recibir del sistema de las AFP. Por eso es muy importante que la gente se instruya, se informa, conozca, sepa desde dónde ha ido cotizando mes a mes sus fondos de pensión. Lo importante aquí es el objetivo final, que es entregar este aporte adicional a nuestros adultos mayores que han esperado mucho tiempo. Nosotros tenemos que decirlo. Hace tres años ingresó al Congreso un proyecto para modificar la ley de pensiones, quedó durmiendo en el Congreso, se han hecho varias instancias e iniciativas buscando esta mejora y hoy día que se ha logrado un diálogo y se ha logrado avanzar, es lo que queremos valorar y poner sobre valor este monto de 185 mil pesos que deja sobre la línea de la pobreza a nuestros adultos mayores y que esperamos que sea el inicio del mejoramiento de las pensiones y que podamos avanzar juntos de aquí en adelante en esa línea. En la Junta de Vecinos Número 53, Raúl Silva Enríquez, estuvieron presentes las autoridades respondiendo a las consultas pertinentes e informando acerca de esta iniciativa que entrega un aporte de hasta 185 mil pesos para todos los mayores de 65 años que se encuentren en el 90% de menores recursos y que estén pensionados o no y quienes tengan una pensión base menor o igual a una pensión de 630 mil pesos o una pensión base autofinanciada superior a 630 mil pesos y de hasta un millón de pesos, monto que disminuirá gradualmente. En el contexto de esta reunión, si bien los vecinos agradecieron la visita de las autoridades, se mostraron insatisfechos con el aporte de hasta 180 mil pesos y con que éste pueda beneficiar a quienes perciben una pensión de 600 mil a un millón de pesos. Es importante que las autoridades vengan a sacarle la duda a los adultos mayores porque ustedes saben que el adulto mayor recibe de todas partes, uno le dice una cosa, otro le dice otra, pero no tienen claridad. Y lo más importante es que vengan al lugar donde están los adultos mayores porque hay muchos de ustedes, se dieron cuenta que hay mucha gente que llegó apenas acá y necesita información. O sea, es poco. Yo entiendo que no puede ser más por la cantidad de adultos mayores que hay, pero es poco. O sea, yo estoy de acuerdo en que se le debiera dar a la gente, pero si una persona gana 600 mil pesos en comparación con otra que gana 100, ya, lleguemos a 600. O sea, no al que tiene 600 le damos 780. Por una parte bien, pero por otra parte mal. Porque, ¿cómo puede ser posible que una persona que gane 100? Por ejemplo, yo gano, mi pensión es 170 lucas. ¿Tengo derecho para recibir lo que están diciendo de los 185? No puede ser. Esa plata que quieren dar ahora, deben dar a la persona que saca menos, no la que están sacando más. Es mi manera mía, es mi manera de pensar. En cuanto al financiamiento, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados despachó a Sala el proyecto que elimina o reduce exenciones tributarias, el que busca entregar una parte del financiamiento a la PGU que pasó al Senado. En la instancia, los parlamentarios aprobaron una indicación de impuestos a los superricos. Con respecto a esto mismo, la Seremi Lil Garcés expresó lo siguiente. Se ingresaron dos proyectos por separado. Una parte del financiamiento, donde se iban a hacer las modificaciones a las exenciones tributarias, y por otro lado, el de la pensión garantizada universal. Para nosotros es un acierto haberlo hecho de esa manera, al principio se criticó mucho, pero hoy día vemos que es un acierto porque nos permite avanzar con la pensión garantizada universal por un costado y por el otro, tener esta discusión sobre las exenciones. En el caso de este impuesto a los superricos que se ha nombrado, es algo que hay que discutir, entendiendo que esas indicaciones son inconstitucionales cuando no son ingresadas por el presidente de la República, por lo tanto hay que tener altura de mira, es una discusión que se tiene que dar, pero que vayan por carriles separados permite, que tengamos una discusión más larga y se pueda llegar a un consenso en lo que refiere al financiamiento. Vale destacar que esto último podría retrasar la discusión de esta iniciativa que busca entregar una parte del financiamiento para la pensión garantizada universal, donde ya el Ejecutivo realizó una reserva de constitucionalidad. Gracias por ver el video.